que Dios te bendiga bienvenido un día más a este tiempo de la escarcha y hoy estamos en una vez más en colosenses en el capítulo 1 y vamos al versículo 10 después de hablar de que Pablo ora por la iglesia para que tengan inteligencia espiritual ahora comienza a decir por qué por qué necesitan esta inteligencia espiritual o para qué vamos a quedarnos dice varias cosas vamos a quedarnos con la primera de ellas que dice aquí en el versículo 10 dice para que andéis como es digno del Señor este es nuestro tema hoy andar como es digno del Señor o sea que una cosa es conocer la voluntad de Dios pero otra cosa es hacerla una cosa es saber tener todo el conocimiento de lo que Dios quiere para mí pero otra cosa es caminar como es digno del Señor hacer lo que Él quiere que hagamos no siempre conocer la voluntad de Dios implica automáticamente que la vamos a hacer y esto que parece obvio que parece absolutamente normal no 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 lo es tanto o sea hay gente mucha gente en la biblia tenemos muchos ejemplos de personas que conocían la voluntad de Dios y aún así no la llevaron a cabo por ejemplo los fariseos sin ir más lejos Jesús los acusa directamente en Mateo 23 le dice a la gente cuando escuchéis a los fariseos a los escribas haced lo que dicen pero no hagáis lo que hacen porque ellos dicen y no hacen no imitéis su conducta gente que conoce la voluntad de Dios pero no la hace somos tú y yo así este es nuestro tema hoy andar como es digno del Señor o el rey Saúl que sabía exactamente lo que Dios quería que hiciera lo que Dios no quería que hiciera hizo exactamente lo contrario guardando el botín los animales etcétera y Samuel tiene que reprenderlo claramente y no siempre que sepamos la voluntad de Dios significa hacerla son cosas diferentes y a veces son nuestros nuestras opiniones las que nos impiden llevar a cabo la voluntad de Dios aunque la conozcamos a veces son nuestras preferencias nuestras tendencias a veces nuestros temores son lo que nos impide hacer la voluntad de Dios y recuerdo yo este versículo en Santiago cuando estudiábamos Santiago capítulo 1 versículo 22 donde dice pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos por lo tanto que tengamos inteligencia espiritual es una cosa pero esa inteligencia se transforma en sabiduría cuando llevamos a cabo lo que sabemos que Dios pide de nosotros y la mayoría de nosotros lo que necesitamos no es conocer una nueva dieta sino hacerla llevarla a cabo no es saber qué deporte hay que practicar sino practicarlo no es tener más conocimiento teológico sino practicar y hacer lo que Dios quiere que hagamos andar como es digno del evangelio deseo que en este día y en el resto de estos días el resto de tus días camines como es digno de lo que Dios quiere del llamamiento del Señor no es sólo conocer su voluntad es caminar como Él quiere que caminemos que así sea porque brillaremos más por Jesús que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!